Este es Siloé de Sirio Fundación Maló para el mundo entero, empieza a llevar aquí en Siloé, en Cali, Colombia, Suramérica y este es el día número 249, 41 perdón, de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Siloé de Sirio Fundación Maló para el mundo entero, miércoles 28 de junio de 2017 el día 241 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia recuerden que este sistema puede funcionar si no hay trueno, relámpagos, tormentas eléctricas o tempestades y el cable funcionó perfectamente sin ningún problema empezó pues a llover a origen en la Comuna 20 en medio del partido Chile-Portugal que va a 0-0 este Siloé de Sirio Fundación Maló va a 105 minutos de punto del partido y la operación del cable aéreo de Siloé sigue normal en el día 241 de esta operación de este cable en medio de la lluvia